Top 6 Mia Rubin hace colaboración con Bastian, el hijo mayor de Edith Márquez. Los fans quedan enamorados. Hola, les comento que, después de su debut musical, junto a su famoso papá, Mia Rubin no deja de sorprender a sus fans. La hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin continúa demostrando su gran talento y esta vez presumió con orgullo el dueto en inglés que hizo con Bastian. Bastian, el hijo mayor de Edith Márquez, inició su carrera artística en la obra musical Las Mil Amores. El joven de 26 años es uno de los dos hijos que tuvo la cantante y actriz mexicana. Ha decidido dedicarse al mundo del espectáculo como actor y cantante, siguiendo los pasos de su famosa mamá. Actualmente, además de seguir preparándose en su carrera como actor y cantante, Bastian ha incursionado en TikTok, donde cuenta con más de 60 mil seguidores. Bastian ha demostrado su talento en el canto, así como en instrumentos como el piano, y no dudó en pedirle a Mia Rubin cantar con ella para unir sus voces. Mediante su cuenta de Instagram, el joven artista compartió un video donde se dejó ver en un estudio de grabación en compañía de la hija de Andrea Legarreta, donde cantaron juntos una canción de Meghan Trainor. Mia Rubin inició cantando mientras Bastian tocaba el piano. Posteriormente, el joven cantante también comenzó a cantar para mezclar su voz con la de la joven artista. Le pedí a Mia que grabáramos una canción juntos porque creo que tiene una voz hermosa. Gracias por aceptar, eres increíble, Mia Rubin, escribió el hijo de Edith Márquez en su publicación. La hija de Andrea Legarreta expresó lo bien que la pasó cantando el dueto en inglés con Capitán Bastian, quien se desvivió en halagos para ella. Mia Rubin respondió al video que compartió el cantante en Instagram. Bastian, increíble trabajar contigo, escribió Mia Rubin. Mia, estás increíble, pero apenas es el primero, ¿no? le contestó el joven cantante. Tras dejarse ver juntos, Mia Rubin y Bastian generaron numerosos comentarios y elogios en redes sociales. Impresionante, qué hermosura escucharlos. Los más talentosos. Maravillosa interpretación. El mejor cover de esa canción que he escuchado. Qué guapos y talentosos los dos. Esos timbirichitos, qué hermosos. Felicidades. Son algunos de los comentarios que recibieron. El papá de Mia Rubin reaccionó a la interpretación musical que hizo junto al hijo mayor de Edith Márquez y se manifestó mediante los comentarios, donde dejó varios emojis de manitas aplaudiendo. Y bien, ¿qué opinas de esta colaboración de Bastian y Mia Rubin? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!